Vamos a continuar con esta segunda conferencia que también el doctor Ángel Díaz Barriga va a impartir. Ya mandamos el link para la comunicación de los compañeros que están a distancia, que tenía otro horario, pero ya abrimos, ya les abrimos la sesión para que entren. En un momento vamos a cerrar aquella puerta, pensamos que a lo mejor así el frío se iba o el calor entraba, no sé, un poquito. Pero la verdad es que por otro lado, si no, las diapositivas a lo mejor no se van a ver bien. Vamos a tenerlas que cerrar en un momento. Si les pedimos a los compañeros que firmaran para esta segunda sesión, si no alcanzaron a firmar ahorita, las listas van a estar también al final. También les quiero recordar que las conferencias grabadas, las presentaciones y la bibliografía que nos compartan van a estar todas en el SIGA para que puedan acudir a ellas. De todas maneras, pues como bien dijo el doctor Ángel Díaz Barriga, allá en el SIE pueden acudir todos los y todas las profesoras a la biblioteca. También aquí un par de profesores me preguntaban entonces si esta materia en particular de innovación ya podrían tener el programa porque todavía no lo tienen. Como explicaba yo al principio, los coordinadores en realidad nos las enviaron ya hace varias semanas, ya el doctor Ángel ya la tiene. Entonces, nada más es un poco ahora modificarla, si se puede y que nos la revise otra vez el doctor. Para que la puedan a su vez los coordinadores de división, que son los que la elaboraron, la coordinadora y los coordinadores de división, pasarla ya a las facultades y que empiecen a implementarse. Y yo espero que en cuestión de un mes, mes y medio, nos podamos sentar. La Secretaría Académica va a organizar esta reunión con todos los profesores y las profesoras que van a impartir esta unidad de aprendizaje para de nueva cuenta ajustar, resolver dudas, ver un poco las dificultades que se puedan estar teniendo. También me sugerían por ahí que les parece muy buena la idea de que los alumnos puedan aplicar encuestas. Vamos a tratar también de que eso sea algo muy homogéneo y además de dar el respaldo institucional en el sentido de dar cartas de presentación y esto para que los que vayan a acudir a empresas o otros organismos o agencias, pues puedan tener el respaldo de la universidad. Todo eso, yo les agradezco todas estas ideas que nos están virtiendo y las vamos a tomar en cuenta. También hubo otras dos preguntas o dos intervenciones que le vamos a compartir al doctor Ángel para que las tome en cuenta, pero ya no daba mucho tiempo. Bueno, pues entonces, sin más ni más, vamos a ir a esta segunda conferencia, que es el cierre de esta primera jornada de actualización de primavera del 2023. Muchas gracias. Miren, primero, me da mucho gusto, me da mucho gusto que estemos tomando y que las autoridades de la universidad estén tomando en serio la reforma. O sea, la reforma no basta con que la apruebe el consejo universitario. La reforma solo se puede hacer realidad si cambiamos y si la incorporamos en las aulas. O sea, no hay otra manera. O sea, los que actuamos la reforma somos maestros y alumnos. Y si maestros y alumnos no actuamos la reforma, queda en el papelito. Puede ser muy bonita en el papelito, pero la realidad no se modificó. Algo que hemos estado insistiendo en el plan de estudios es cambiemos nuestra forma de trabajar con los estudiantes. Una segunda cosa, a veces lo enciclopédico no se me quita, pero yo pienso que en el ambiente universitario una obligación intelectual que tenemos, es decir, hay esta información, no significa, como dije en la conferencia anterior, trabajenla toda con todos los alumnos porque los vamos a volver locos. Pero si alguno de ustedes se interesa en profundizar en alguno de los temas, sociología de las profesiones, economía de la educación, nueva teoría del capital, nueva economía o flexibilidad laboral o el tema de chumpeterina y la innovación, tenemos materiales. O sea, con los alumnos tenemos que dosificar, me queda clarísimo, son alumnos de segundo semestre. Pero no significa que un docente no pueda profundizar si le interesa, tampoco es obligatorio. Yo, algo que he defendido siempre en mi vida intelectual es, yo tengo derecho a elegir mis lecturas. O sea, tengo derecho pleno a elegir mis lecturas y decir cuáles tomo y por qué las tomo. Yo coloco mucha información, pero no quiero que la trabajen toda, sino que ustedes vean qué oportunidad puede tener una información. Decía que me faltó una lámina anterior de qué encuestas pueden hacer los alumnos. La voy a redactar antes de que la difundan en la universidad. Sobre el seminario de integración de la praxis profesional, algo que diría es, esta es la columna de la reforma curricular. O sea, en esta columna estamos apostando que la reforma curricular funcione y que la reforma curricular realmente transforme a la universidad. Y una forma de luchar, en la parte anterior yo decía que el castigo de los dioses, cuando le quitamos como universidad, no nosotros, sino como universidad, a los gremios, la tarea de la formación, porque en el medievo estaban los gremios de evanistas y los gremios de evanistas eran los arquitectos, pero se los quitamos. Pero el castigo de los dioses, yo digo, es separamos teoría y práctica. O sea, yo utilizo esa expresión como coloquial. Nos quedamos con la teoría y la práctica se fue por otro lado. Y la tarea que estamos intentando en el seminario de praxis es intentar romper este castigo y acercarnos un poco a la realidad profesional. El seminario de innovación está pensado para acercar a la realidad profesional, pero el seminario de integración de la praxis está pensado para que el estudiante haga acciones profesionales de acuerdo a la etapa del plan de estudios que se está formando. O sea, no queremos que ya sea un arquitecto, un ingeniero, un biólogo, etc. Pero sí queremos que empiece ya a ver en el mundo laboral esto qué significa. Primero quiero reconocer que hay un esfuerzo, hay un esfuerzo muy grande en las coordinaciones de división, en los directores, en los coordinadores de carrera, en los docentes de facultad y en los docentes del seminario de praxis por realizar este cambio. O sea, algo que dice Schumpeter es un cambio implica destrozo, ¿sí? O sea, un cambio en donde yo digo ahora voy a actuar así, significa que lo que hacía antes no lo voy a hacer. No es una varita mágica, no lo podemos realizar de la noche a la mañana. Si ustedes me dicen, porque surgió mucho en el seminario de integración, es que hay mucha incertidumbre, sí, hay mucha incertidumbre. Yo no tengo todas las respuestas, ni el equipo que está trabajando en este proyecto, tenemos todas las respuestas. La verdad es que algo que trabajé yo en el Congreso Internacional de Educación es cuando intervenimos un currículum, en el currículum también estamos haciendo los que trabajamos el tema, un laboratorio. O sea, un laboratorio donde vamos encontrando problemas, donde vamos encontrando necesidades de otras respuestas, necesidades de repensarlo de otra manera, etc. Y yo entiendo a los profesores del seminario, tienen incertidumbre. Tienen incertidumbre porque están ante situaciones no conocidas, porque hay momentos de angustia. ¿Y ahora qué hago con los estudiantes? Los estudiantes no entendieron. Los estudiantes fueron e hicieron, en lo que intervinieron, fueron muy superficiales, no profundizaron. A veces puede ser, yo espero que no, pero a veces puede ser, los estudiantes lo están tomando a la diversión, lo están tomando nada más como una chunga. Entonces, todo eso nos va creando cierta angustia, me queda clarísimo. Pero también nosotros como profesores estamos demandando ser acompañados. La institución con esto intenta acompañarlos, pero quizá no logramos acompañarlos todo lo que se necesita. Pero necesitamos de alguna forma pensar en formas de acompañamiento. Quizá en algún momento dos o tres docentes de praxis puedan comentar, oye, ¿y cómo le estamos haciendo? ¿Y qué problemas estamos teniendo? ¿Y cómo lo resuelves tú? O sea, la idea de que todos aprendemos de todos, la tenemos que empezar a hacer realidad entre nosotros los docentes, entre nosotros como compañeros. O sea, yo pienso que hay un error. Yo se lo decía un poco al rector de la UNAM, cuando empezaron los programas de evaluación de la docencia, yo se lo decía, hay un error tremendo, y es, quieren que yo hable de mis éxitos. Y entonces yo escondo mis fracasos. Y no sé si se dan cuenta que la ciencia avanza por fracasos, no por éxitos. O sea, la ciencia avanza en donde yo encuentro el problema que no pude resolver. Si lo pude resolver, y si todos lo podemos resolver, ¿ya qué tenemos que avanzar? Ya tenemos todas las respuestas. Entonces, ahí tenemos que encontrar una forma de irnos acompañando, de ir discutiendo. Y ciertamente es una reforma de gran calado. O sea, es una reforma de gran calado, y la universidad además apostó a algo que yo no había visto en mi vida profesional que una universidad apostara. Y se los digo así. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, siempre acompañar una reforma en la Juárez Autónoma de Tabasco, hace muchísimos años, donde era en una carrera. O sea, una carrera funcionando que había que transformarla. Ok. Pero era una carrera. No me metí con más. Es la primera experiencia que tengo donde la universidad dice, con todas las carreras, con todos los planes de estudio de licenciatura. Entonces, hay un gran calado en la concepción de la reforma y en la magnitud de la reforma. Reconozcamos el esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Reconozcamos que hemos hecho cosas bien, que hemos hecho cosas que podemos mejorar, y que hemos hecho cosas que quizá no debíamos de haber hecho. A todos nos pasa. O sea, reconocer el error es algo que dice Bachelard en su libro La Formación del Espíritu Científico. Es, si no hay reconocimiento del error, no hay posibilidad de mejorar. O sea, solo podemos mejorar cuando estamos diciendo esto por aquí no va. Cuando decimos esto por aquí va, pues ya tengo la carretera, ¿ya para qué me detengo? ¿Sí me explico? Y es un poco lo que en el seminario de praxis estamos viendo. Algunas observaciones que hemos encontrado en el seminario. Inconsistencia en la definición de la praxis profesional. O sea, en algunos casos, la actividad integradora se realizó sin entender que es integración. Integrar significa retomar, articular, ¿Sí? Yo creo, pienso que esto es una clave tanto en esta reforma como en la reforma de educación básica. O sea, estamos con el reto de que estamos acostumbrados a trabajar en mundos aislados. Hicimos planes de estudio para aislar, no para integrar. Aquí están los de matemáticas, aquí están los de español, allá están los de ciencias sociales, etc. O sea, nuestras tribus funcionan bien así. Y ahora que les decimos, a ver, vamos a empezar a pensar juntos, porque los problemas profesionales, ustedes lo pueden ver en cómo voy abordando los temas, no es solamente sociología, no es solamente didáctica, no es solamente pedagogía, no es solamente economía, sino es cómo articulo. Y un médico articula, o sea, cuando está en un campo clínico, articula. No toma nada más la biología. Un arquitecto no toma nada más el cálculo de estructuras. También tiene que tomar en cuenta cómo se distribuye el espacio, qué condiciones de diseño, qué espera el usuario, o qué tipo de usuario estoy pensando, etc. O sea, tiene que articular varios campos disciplinarios para empezar a resolver problemas. Los profesionistas trabajamos articulando problemas, articulando saberes disciplinarios, y eso es lo que el seminario de praxis busca. En algunas ocasiones, se quedaron en información sin vincularla con el mundo profesional. En otros, no se identificó un problema central desde el cual trabajar el seminario de praxis profesional. O sea, el seminario de praxis profesional, si no tiene un problema real de ejercicio profesional, no se puede llevar a la práctica. O sea, tiene que preguntarse, bueno, y en la práctica, qué es lo que está aconteciendo. El segundo obstáculo que encontramos es la forma como se realizó el seminario. O sea, no se lucró involucrar a todos los docentes del semestre. Seguimos todavía con la idea de que yo soy el profesor de, cuando en realidad yo soy el profesor para ingeniería, yo soy el profesor para contaduría, yo soy el profesor para derecho, etc. Soy para, no soy el profesor de, yo esto implica de alguna manera intercambiar con algún colega del propio semestre y decir, ¿y esto cómo lo están abordando? Los estudiantes a veces son los que nos dicen, oiga, y en la clase tal se está diciendo esto. Y nosotros podríamos preguntarle al otro profesor, oye, los alumnos dicen esto, ¿cómo lo articulamos? Sí, este, hay casos donde solamente se realizó investigación documental, cuando el seminario de praxis implica, sí documental, pero también información de la realidad profesional. Este, el trabajo no se planteó como proyecto. Esto es fundamental, esto es fundamental. El seminario de praxis o trabaja por problemas, o trabaja por casos, o trabaja por proyectos. O sea, esa es una estructura que no podemos romper. Es una estructura didáctica, relevante en el seminario. No se logró integración o participación de todos los profesores. Creo que es lo primero. Los productos presentados en los foros muestran heterogeneidad en la comprensión del sentido del seminario. No nos asustemos, ¿eh? Primero, no quiero toda homogeneidad, porque tampoco la homogeneidad es lo deseable. Pero analicemos hasta dónde esta heterogeneidad realmente permite ver que estamos entendiendo el sentido del trabajo que estamos realizando. Y si bien en algunas facultades se logró un buen desarrollo del proyecto con la participación del equipo de alumnos buscando resolver algún problema que se detectó en las comunidades de intervención. Esto sobre todo lo encontramos en el caso de los planes de estudio de agronomía, etcétera, donde ya traían una experiencia que les permitió de alguna manera hacer esta vinculación con temas de la comunidad, por ejemplo, con situaciones de mejoramiento del ambiente. Entonces, lo que habría que preguntarse es hasta dónde en otras profesiones podríamos ir avanzando en esta línea. Y en tercer lugar, hay una consideración, ahorita no la podemos modificar, de que se considera que las dos horas asignadas son insuficientes y que esto se colocó como negativo, pero al mismo tiempo tiene la parte positiva. Nosotros recomendamos que se asignaran a los profesores con más experiencia, sin embargo, en varios casos se asignaron profesores recién contratados. Pero, ¿qué encontramos de ventaja en los profesores recién contratados? Este, mayor disposición al cambio, mayor disposición a este seminario se trata de esto, puedo hacer. Me recordó mucho, ¿saben qué? La experiencia del CCH en la UNAM, cuando crearon el CCH. Cuando González Casanova crea el CCH, contrata prácticamente a egresados o a profesores que están por egresar en el séptimo, octavo semestre, los contrata como docentes. Y entonces, el éxito del CCH inicial, me estoy refiriendo 1970-72, van a decir, bueno, pues es que es la época en que casi te tocó a ti. Este, el éxito del CCH era haber tenido profesores que decían, quiero cambiar, no me gusta cómo me educaron. Y entonces, sí encontramos eso como un, una cosa interesante, porque los profesores de más jóvenes mostraron una amplia disposición para ver cómo podían trabajar este seminario. La siguiente. La siguiente. Y aquí van a ver que este seminario se va a articular mucho, en particular con el seminario, en el segundo semestre, con el seminario de innovación, con lo que vimos en el anterior. Y que atiendan a necesidades de los sectores mayoritarios, o sea, aquí yo insisto, esta idea la fuimos enfatizando porque somos una institución pública. Porque somos una institución pública, vivimos de recursos públicos, o sea, lo que dije de la teoría del capital humano, por favor, no lo apliquen en este caso a la formación de los estudiantes. Era para explicar, acá es para entender, y así lo ha dicho el presidente de la República, este, la educación universitaria es un derecho y la educación universitaria, este, es algo que el Estado ofrece, que el Estado presta como servicio a los estudiantes. Pero nos está pidiendo, a cambio, que nosotros desarrollemos una actitud de compromiso con la sociedad mexicana. Eso es muy importante en esta perspectiva. Significa vincular información con actuar en la comunidad. Ya dije que son proyectos, estudios de caso y problemas. El resultado es un informe técnico. Ojo, eh, este, el resultado no es solamente el cartel, porque yo pienso que ahí, este, hubo una limitación. Un informe técnico en el que se diga, este, el problema profesional que estuvimos trabajando lo elegimos de esta manera, nos vinculamos con esta comunidad, tomamos como fundamentos conceptuales para acercarnos al problema a tales autores, a tales posiciones, etc. Este, aplicamos encuestas, hicimos entrevistas, hicimos observaciones en la comunidad. No tienen que hacer todo, pero tienen que hacer algo. Y yo insisto mucho en esta última parte, porque en el plan de estudios estuve insistiendo en que no hubiera un curso de investigación, porque los cursos de investigación, perdonen, no sirven, no sirven. O sea, el que yo diga, fulano de tal, dice que la hipótesis se construye de esta manera, no sirve de nada. Las ciencias experimentales tienen hipótesis. Las ciencias sociales tenemos supuestos. No, no trabajamos con hipótesis, porque una hipótesis se comprueba. Lo que nosotros hacemos en ciencias sociales, no lo comprobamos. Los campos clínicos probablemente tampoco tienen hipótesis. Arman un supuesto en la articulación de un conjunto de elementos que la perspectiva clínica le va dando al sujeto. Entonces, no siempre hay hipótesis. Lo que sí hay es estrategias de investigación específicas para cada disciplina. Y son las que tenemos que ir ayudando a que el estudiante construya. Esto es, es válido que en el seminario de integración, de repente le digan al estudiante, a ver, este, hazte una lectura de este capítulo sobre cómo se construye un problema. Es válido. Es válido que lo hagan. O cómo se construye una hipótesis. O cómo se fundamenta un estudio. Es válido que lo hagan. Porque precisamente ahí es donde tienen que aprender. Y tienen que aprender varias cosas. Tienen que aprender a redactar. Tienen que aprender a plantear un problema. Tienen que aprender a comentar, a discutir. Tienen que aprender a aplicar instrumentos específicos. O sea, en un caso quizás sea hacer pruebas de laboratorio. Pero en ciencias sociales no vamos a hacer pruebas de laboratorio. Entonces, en cada caso, o sea, lo que quiero decir es, cada materia, por decirlo así, o cada especialidad, tiene su forma específica de investigar. Si nosotros logramos que el estudiante vaya aprendiendo a investigar, cuando le pidamos que haga una tesis al final de su formación, ya sabe cómo hacerla, porque ya aprendió a trabajar. Que es un poco lo que tendríamos que ir formando. Entonces, tiene que presentar un escrito. Y un escrito como un reporte de investigación. No como un reporte publicable, ojo. Como un reporte de investigación de estudiantes que están concluyendo una etapa. Tienen que hacer el cartel, pero el cartel es resultado del escrito. Y tienen que, además, que participar en el foro o en la estructura que organice la facultad para presentar estos resultados. Este, yo quisiera volver a insistir en que acudan a esta información. Es la que me ha parecido más clara sobre cómo armar un proyecto. Este, dar respuesta a una situación determinada o a un problema. Investigar o evaluar el problema de un asunto concreto o de un tema complejo. Y diseñar, elaborar o construir un producto. O sea, es distinto lo que van a hacer en arquitectura, en ingeniería, que lo que pueden hacer en matemáticas, que lo que pueden hacer en sociología, o en psicología, o en biología, o en química, etc. Es distinto. Pero los elementos están. O sea, yo les pediría que sí. Esto está en internet. Es de acceso libre. ¿Sí? Este, una vez elegida la praxis profesional, este, aquí me voy a detener en el primer punto, porque creo que es el que nos está fallando. Este, presentar un desafío. Presentar un desafío, lo hemos entendido como yo les digo cuál es el desafío. Y si ustedes leen el documento, el desafío no lo pone el maestro. El desafío lo tiene que construir el alumno. El maestro dice, oigan, el problema de este seminario de integración, de esta praxis profesional, es este. ¿Sí? Nosotros le damos el nombre del problema. Pero la construcción del desafío la tiene que armar el estudiante. Los otros pasos no me voy a detener ahorita en ellos. Me voy a detener en el primero, porque me parece que es el más importante. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que pidamos a los estudiantes que trabajen con un desafío? Organizarlos en equipos. Este va a ser un equipo, este va a ser otro equipo, ese va a ser otro equipo. Y el equipo tiene que permanecer. O sea, el equipo uno es el equipo uno durante todo el seminario. Va a haber casos ahí en que uno desajuste, etcétera. Esto es normal en todas relaciones humanas. ¿Sí? Pero el equipo tiene que permanecer. Y entonces, sobre el tema, los alumnos tienen que empezar a decir qué conocen o qué suponen del tema. O sea, no les estoy diciendo el tema es este. A ver, discutan sobre esto, qué conocen, qué suponen, qué pasa. ¿Qué creen que acontece? Van a decir sentido común. Sí, la primera parte es sentido común de lo que ellos pueden de alguna manera inferir que está aconteciendo. ¿Quiénes se van a beneficiar? O sea, voy a hacer un trabajo de praxis. ¿Qué sector de la sociedad se va a beneficiar de lo que yo haga? Todavía no tienen nada concreto. Están en el aula discutiendo. ¿Sí? Este, yo pienso que a veces, y se lo digo mucho a los estudiantes de pedagogía, la escuela no les ha enseñado a apropiarse del aula. En la escuela lo que les hemos enseñado es a sentarse y estar viendo al profesor. Les digo, a ver, este, colóquense en equipos, véanse cara a cara y díganse. Si yo les digo a todo el grupo, a ver, digan lo que piensan, hablan cuatro o cinco, porque son muchos. Pero si yo les digo a un equipo de cuatro o cinco o seis, discutan, empiezan a discutir. Y yo puedo empezar a observar, fulano está muy callado. Y puede estar muy callado porque tenga un temperamento tímido, este, y esté por acá de la, este, en su cabeza procesando. O puede estar callado porque tiene un problema personal. O puede estar callado porque sencillamente el tema no le interesa. Y ahí tengo que ir explorando la situación de cada alumno. Esa es mi tarea. Ayudarlos, explorar, no regañarlos. O sea, oye, no intervienes. No, 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 no regañarlos. Sino tratar de indagar tu silencio qué significa. Y por qué no apoyas a tus compañeros. Eres tímido. ¿Qué puedes decir siendo tímido? Si me explico. Es un tema de formación grupal, ¿eh? Por eso yo insisto mucho que tenemos que tener formación grupal. La forma como estas actividades responden al mercado ocupacional. ¿Quiénes se benefician? Fíjense que hasta ahorita no se han metido con la comunidad, ¿eh? ¿Cómo pueden responder a un futuro profesional? Si imaginan impacto de tecnologías digitales o de inteligencia artificial en su caso. Este, si yo estoy en una comunidad muy rural, probablemente esto no valga la pena. Si yo estoy en un ámbito de ingenieros, probablemente esta sea una pregunta relevante. O sea, ahí tienen ustedes que ir ponderando. O en el ámbito de educación, ¿no? Este, puede ser una pregunta relevante. ¿Cómo puede ayudar a resolver problemas sociales y significativos? ¿Qué lecturas? Aquí ya viene, o sea, hasta ahorita es nada más qué supuestos tiene el alumno. O sea, no le he dicho, este es el dilema. ¿Qué supuestos tiene? Luego, entonces, ¿qué lecturas puede encontrar en la biblioteca o en línea que les parezcan interesantes? Aquí ya empiezan una segunda fase. No sé si se dan cuenta. O sea, aquí ya es la parte de empezar a acercarse a la información. Aquí mi intervención al principio, mi intervención docente al principio, es como ir generando preguntas en el alumno, ayudar a que se genere preguntas a partir de su sentido común, de lo que conoce, de lo que puede discutir, etc. Pero a partir de este momento es, bueno, ¿y dónde buscas información? Puede ser que la información que busque sea insuficiente. Esa es mi tarea de orientador. Oye, ¿y por qué no lees esto también? ¿Sí? Puede ser que la interpretación de la información, oiga, yo leí esto y es que no alcanzaste a comprender esta parte. No se lo voy a decir así. Pero le voy a decir, qué interesante lo que dices, porque mira, lo podemos completar de tal forma. ¿Sí me explico? O sea, yo no estoy renunciando a la función de enseñar. Los docentes tenemos la función de enseñar, pero no tenemos que partir de enseñar. No sé si ven la diferencia. Aquí estamos partiendo de que el alumno vaya armando. ¿Sí? Y ya en esta sesión, entonces, sí hay que hacer una sesión donde se presente al grupo completo los resultados que han tenido de esta etapa. Porque los resultados que han tenido de esta etapa, entonces, este, los estudiantes pueden, de alguna forma, este, ir armando el desafío. La verdad es que yo, y miren, que estoy trabajando en la facultad con estudiantes de séptimo semestre y de pedagogía. Que yo supondría séptimo semestre de pedagogía, ya son unos fregones, este, en temas, no hablan. Entonces, yo lo que les digo es, ¿saben qué? La siguiente clase en una cartulina, por equipo me van a escribir todo esto que han elaborado. Lo van a pegar en el salón de clase. Ahí ya en el posgrado he hecho varias experiencias de este tipo. Este, lo que les digo es, lo que yo compro es el, la cinta azul que utilizan los pintores, porque esa no desprende las paredes. Lo van a pegar en el salón de clase. Y uno de ustedes se los explica a los demás, pero como si fuera un foro. Van a ir circulando libremente, y yo también me meto a circular, y van viendo qué hizo cada equipo. ¿Saben qué? Logro que el grupo se convierta en pericos. Porque logro que el grupo empiece a interactuar. Y de repente veo que se hace una bolita en un, este, en un cartel. Está bien. ¿Y ahora qué pasa con los otros carteles? Y entonces ya después podemos ir armando el desafío. Perdonen que vaya tan despacio, pero si el alumno no construye un desafío, a ver, nosotros aprendemos cuando, cuando algo es importante para nosotros. Si algo no es importante, oigan, es que esto es muy relevante y lo tienen que aprender. Eso lo hemos oído 100 veces en los salones de clase. ¿Sí? Y me entra por aquí y me sale por aquí. Lo que tenemos que lograr es que el alumno se apropia. Que el alumno diga, esto yo lo armé. Porque es una forma en que cada grupo va a ir teniendo aspectos particulares de la praxis profesional que vamos a trabajar. Eso es un poco lo que estaríamos buscando. Este, entonces, ahí sí ya empezamos a abrir el desafío conforme avanza la discusión con los alumnos. Pero son los alumnos los que tenemos que ayudar, que aprendan a discutir. Van a decirme, y todavía, este, un profesor de la UAD me decía, es que mis alumnos no hablan. Y yo le dije, ¿en qué trimestre van? En el segundo. Pues no. En el segundo no van a hablar porque se acostumbraron durante 12 años a estar callados. ¿Sí? Entonces, a ver, este, ¿cómo rearmas tu trabajo para ayudarlos a que hablen? Y le dije un poco la idea de hacer las láminas así. Y de repente me dice, es que empiezan a hablar. Pues claro. Si empiezas a modificar la estructura del salón de clases, los alumnos van a empezar a expresarse. Fíjense, luchamos contra 12 años de educación pasiva. Perdón que lo diga así. Pero 12 años donde el alumno dice, y a ver con este profesor, ¿cómo me va? Y a ver este profesor con qué me sale, o qué me pide, o qué le gusta. Y yo también fui alumno universitario. Y yo sabía que a la profesora de pedagogía experimental le gustaba que yo repitiera el libro de memoria y me repetía el libro de memoria. Digo, no soy tan tonto como para no memorizarme un libro. Pero yo sabía que al otro profesor no le interesaba el libro de memoria, sino le interesaba que yo lanzara algunas cosas así como más atrevidas. Entonces con ese me atrevía más. Los alumnos medimos a los profesores. Aquí de lo que se trata es de que el alumno vaya encontrando que él tiene que construir el desafío de la praxis profesional. Y entonces, ¿con qué realidad se vincula? Aquí ya son preguntas que le podemos hacer al grupo. ¿Con qué realidad se vincula la praxis? ¿Qué técnicas, además de las documentales, pueden emplear para conocer el funcionamiento de la misma? O sea, yo no les tengo que decir, tienes que aplicar un cuestionario. O tienes que hacer esto. ¿Qué técnicas? Puede ser observación, puede ser entrevista, cuestionario, puede ser laboratorio, puede ser, no sé, análisis de resultados clínicos, análisis de lo que un centro de salud está reportando en determinada comunidad, etcétera. O sea, ¿qué información tengo? ¿Dónde podrían aplicar los instrumentos pensados? ¿Y con qué objetivo los tendrían que aplicar? Nosotros, docentes, orientamos a los estudiantes en la construcción de las estrategias de investigación. Pero no se trata de parafrasear los pasos del método científico. Yo, en eso, sigo mucho el pensamiento de contra el método, se me va el autor, de Feyerabend. Sí, sigo mucho el pensamiento de Feyerabend, porque Feyerabend plantea, los maestros que enseñan metodología son los que no hacen investigación. Y los grandes investigadores en la historia de la humanidad son los que cambiaron el método. Él dice, ¿por qué Marx es Marx? ¿Por qué Freud es Freud? ¿Por qué Piaget es Piaget? Estoy hablando de puros autores de ciencias sociales, pero ¿por qué son? Porque revolucionaron el método. Porque no siguieron los pasos del método. Entonces, no se trata de decirle a los alumnos, este es el método. Sino, en este caso, ¿qué estrategia, por eso yo utilizo la expresión, ¿qué estrategia metodológica puedes ir armando? Los podemos orientar, ¿eh? Podemos decir, oye, esto que estás planteando no lo vas a lograr. Yo se lo acabo de decir a un estudiante de maestría. Me dice, es que esto le digo, ¿sabes qué? Tienes tantos semestres, no lo vas a lograr. Tienes que reducir lo que vas a hacer. O sea, sí podemos ayudarle al estudiante a decir, a ver, es un semestre, es segundo semestre, o sea, no pienses que es tu trabajo doctoral para toda la vida, no. Pero, ¿qué cosa, por pequeñita que sea, sí puedes realizar? Concretar el desafío. Este, con todos estos elementos, y probablemente después de varias sesiones, ojo, no estoy diciendo que esto se haga en tres sesiones. Esto puede llevar varias sesiones de trabajo. Este, cada equipo determinará las acciones profesionales. Esto es, la información documental y la información empírica. Este, ¿dónde la voy a buscar? Ah, pues la voy a buscar en el mercado, acá este, del, de la, de, el mercado de la ciudad, o el mercado de la ciudad y el mercado de Santana. Ahí voy a ir a buscar la información. Ve a buscarla ahí. O sea, este, ¿dónde la voy a buscar? ¿Qué tapas voy a hacer en el trabajo? Esto es importante. Aquí ya el de colores puede funcionar, porque ya entonces digo, ¿qué tapas y qué tiempos? Sí. Y, este, y el docente necesita estar atento a que los alumnos aprendan a investigar investigando. No es una investigación publicable. Ojo. Es, este, fíjense que la UAM creó, creó el concepto, es una investigación didáctica. Si ven la conferencia de la Mariana Robles, van a encontrar esa idea de que, no, es la investigación didáctica que el alumno va aprendiendo. No es la investigación para publicar. ¿Sí? Las estrategias no están en el aire. O sea, a veces el estudiante llega y dice, es que puedo aplicar encuestas. No, no, no. A ver, vamos viendo de qué se trata y luego ves si la encuesta es lo que puedes aplicar. Este, se necesita que todos colaboren en el equipo. A mí por eso me gustan equipos pequeños. Pero entiendo, si ustedes tienen 40, 50 alumnos, tienen que empezar en equipos un poco mayores. Lo entiendo. ¿Sí? Y también los alumnos viven incertidumbres en sus avances. O sea, es muy común que los alumnos digan, creo que la regamos. Creo que esto no es lo que, este, es válido en una investigación que el reporte de investigación pueda ser estos instrumentos que aplicamos no nos ayudaron a reconocer el objeto que estábamos estudiando. Puede ser un reporte válido. O sea, puede ser un, un este, un cartel y un informe donde digan, aplicamos esos instrumentos, obtuvimos esta información, pero ¿sabes qué? No es la información que buscábamos. ¿Sí? Ahí puede ser que esa información tenga utilidad o ahí puede ser que esa información hubiera requerido ser replanteada. Pero lo que tenemos que enseñar al alumno es que él puede decir, que él tiene que decidir. ¿Sí? La siguiente, contribuir a que los estudiantes se vayan conformando como grupo. Esto es, que tengan una tarea, una distribución de roles, no de segmentos de tareas. Ojo, o sea, tú te encargas de la, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto y luego lo juntamos a ver cómo queda pegoteado. No, que tengan una distribución de roles porque es necesario. O sea, yo a veces veo, una docente de la UAM me decía, es que un estudiante dijo, es que en mi comunidad se puede hacer esta investigación. Ahí está asumiendo un rol, pero no está diciendo yo voy a hacer la investigación, sino yo puedo hablar con los de mi comunidad para que vayamos. Sí, y entonces, ya cuando vamos, vamos con roles distintos cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, lograr que los alumnos tengan roles diferenciados, que se reconozcan como miembros y en todo grupo humano siempre hay conflicto, siempre hay dificultades y siempre hay formas de encontrar soluciones. o sea, no hay el grupo humano perfecto, ideal. Piensen en la familia. En la familia no hay conflictos. Digo, una familia sin conflictos, no sé si exista. ¿Sí? Pero hay que resolver el conflicto. Hay que encontrar una forma de resolución del conflicto. No siempre se resuelve el primer día. ¿Sí? No siempre se puede hablar en el momento, pero hay que encontrar la manera de poderlo hacer. Este, lo que dicen los teóricos del grupo es la familia es el grupo primario. En la vida, en la escuela, con los amigos, etcétera, hacemos grupos secundarios. Para el trabajo de praxis profesional, hacemos un equipo que es un grupo secundario, que va a tener de todo. ¿Sí? No, eso no lo va a escribir en el informe y además nos peleamos. Eso no lo va a redactar en el informe. Pero eso, por eso yo digo que los maestros sí tenemos que tener formación grupal. Organizar el seminario de integración de la praxis de acuerdo a cada etapa. Entonces, cada pequeño grupo puede abordar alguna praxis que permita integrar conocimientos de las distintas unidades, estudiar un aspecto de la praxis que permite integrar. Recuerden que esta es la clave. Teoría práctica, formación conceptual, problema profesional. O sea, esto es lo que tiene el estudiante que ir jugando, que sea un tema relevante para un grupo social determinado, una función, en eso se cumple la función social de la universidad y su compromiso social y es la base para el resultado que va a presentar al final del semestre. Que la redacción está pésima. Pues sí. A ver, nuestro sistema educativo, ¿cuándo nos enseñó a redactar? En serio. Disculpen que lo diga así. La castración del pensamiento fue la lógica del sistema educativo. Ha sido la lógica del sistema educativo. Repíteme lo que dice el autor en el capítulo 2. O repíteme lo que yo te dije en la clase 3 sobre este tema. ¿No? Dime lo que tú has encontrado. Dime lo que tú estás pensando que no lo estoy redactando bien. No, lo vas a ir aprendiendo a redactar poco a poco. Que me lo presentan con faltas de ortografía. Les digo, oigan muchachos, ¿ya hay corrector de ortografía en el Word? Ya no doy reglas de ortografía. Hay corrector de ortografía en el Word. Usa el Word y trata de ir armando el estudiante al final va a ser un profesional que va a tener que integrar documentos escritos, informes escritos. Pero lo va a integrar de distinta forma. Un médico rinde un informe muy distinto al que rinde un auditor o al que rinde un abogado. O sea, va a tener que aprender a redactar en el estilo profesional que se requiere en una profesión. Es el segundo semestre. Vamos poquito a poco con la esperanza de que cuando llegue al séptimo semestre o al octavo, este sujeto ya pueda hacer redacciones que se acercan más al trabajo de un profesionista. pero vamos a ir pasito a paso pero con firmeza. ¿Sí? La siguiente, por favor. Hay que promover la evaluación formativa en cada etapa pero no calificar. O sea, estas ideas las estoy tomando de un libro de Stayman que ya colocamos que ya van a tener acceso yo pedí que solamente les imprimieran este escanearan el capítulo 3. El capítulo 1 y 2 la mayoría de ustedes por favor no lo lea. Si lo quieren leer los de Ciencias de la Educación leanlo porque es problemas epistemológicos y teóricos de la didáctica. Si lo quieren leer los profesores de Ciencias de la Educación leanlo porque no empacha. Pero lo que yo pensé del libro de Stayman es el capítulo 3 porque el capítulo 3 a lo que se refiere es ¿y cómo puedo actuar como profesor? Y esto casi lo van a encontrar que se lo robé a él. Sí, o sea, Stayman dice lánzale ideas para que ellos en algún momento redacten. En esta etapa las principales ideas que me parecieron importantes y que escriban si escribe dos renglones dos renglones si logra escribir diez renglones diez renglones ¿qué les pareció importante? El trabajo realizado me provocó la siguiente reflexión personal no tiene que contestar todas ¿eh? O sea, no es una prueba sino hay elaboré un concepto que tengo que formalizar que es el timing de la evaluación formativa ¿qué quiero decir con el timing de la evaluación formativa? Es que yo digo en este momento hay que pedirles esto ¿por qué? Porque estoy viendo que el grupo en ese momento lo puede hacer entonces yo no estoy diciendo en la tercera sesión en la quinta sesión en la décima sección etcétera lo que está diciendo Stayman es me gustó porque la idea de timing me la materializa es en algún momento háles alguna de estas preguntas las dificultades que observo para trabajar y pienso que se pueden mejorar si hago tal cosa o si hacemos tal cosa algo que me ha costado dificultad para el trabajo es lo siguiente no hemos avanzado al ritmo esperado por tales razones pero quizá podamos hacer lo siguiente o sea lo que estas ideas o las que a ustedes se les ocurran son formas de evaluación formativa algo que me está costando mucho en la reforma de básica que de hecho ahora me pidieron que me metiera más a fondo en el asunto algo que me está costando mucho es la evaluación formativa es una reflexión personal no es algo que yo le haga ese es un error de quienes piensan por ejemplo que una rúbrica es evaluación formativa en atención a la conferencia usted mostró alto interés usted mostró interés mediano o sea es una calificación lo que estoy haciendo eso no es evaluación formativa la evaluación formativa es lo que el alumno puede pensar de su proceder de su aprendizaje de lo que le queda pendiente de lo que pudiera hacer cada uno de nosotros si hacemos auto evaluación formativa este a veces decimos me vacilé al docente me vacilé al docente este y creyó que hizo este pero no lo hice si o a veces decimos este si respondí bien pero mi respuesta fue insuficiente por A por B y por C ahí estoy haciendo evaluación formativa si porque es una reflexión mía lo que quizá hay que añadir es que si yo hago mi reflexión después la pueda comentar con el equipo quizá no la pueda comentar con todo el grupo porque son 40 y entonces la evaluación formativa me lleva tres horas pero si la puedo comentar en 20 minutos con mi equipo donde mis compañeros también comenten y donde mis compañeros digan no me había dado cuenta de esto que te está pasando o digan sabes que este la verdad es que tú dices que lo hiciste muy bien pero yo pienso que faltó etcétera o sea los pares me pueden ayudar en la evaluación formativa me pueden ayudar a reflexionar sobre lo que estoy haciendo la clave porque nuestros alumnos no aprenden y por eso yo dije que tienen la prueba PISA porque la prueba PISA no sirve para que el alumno reflexione sobre la situación que tiene de aprendizaje sirve para que le digan sabes que estás cuatro y que cuatro este con si lo comparas con Finlandia estás fregado si y después que hago pues nada la evaluación formativa tiene que nacer de que estoy pensando de mi aprendizaje y una consecuencia que puedo hacer pero el que puede hacer soy yo no el maestro no sé si se dan cuenta de eso el único que puede mejorar mi aprendizaje soy yo el único que puede mejorar mi pensamiento soy yo mientras el alumno no asuma que es él y no el maestro o sea de veras a mí me pudre solamente una vez me lo ha dicho un alumno y realmente me pudrió no se lo dije porque soy respetuoso es que usted no me motivó yo dije no me la friegues estás en séptimo semestre no me digas que yo no te motivo si me voy a poner a bailar la siguiente clase aquí para motivarte no este o sea tú te inscribiste a la carrera tú estás avanzando no me digas que mi tarea ahora es este hacerla de payaso para que tú digas hoy si me motivó el profesor por favor si entonces este es que el alumno tiene el mecanismo de que usted es docente responsable de lo que me pasa y si en parte soy responsable pero el primer responsable de lo que te pasa en estudiante universitario discúlpame eres tú si estás en el jardín de niños yo entiendo que yo tengo otro tipo de responsabilidad para ayudarte a desarrollarte pero en el estudiante universitario porque te inscribiste a ciencias de la educación te hubieras inscrito a trabajo social o te hubieras inscrito a enfermería o te hubieras inscrito a otra cosa no tengo por qué decirte yo dónde te tendrías que inscribir es una decisión tuya si me explico entonces ahí viene lo de la educación formativa viene lo de aprendizaje grupal miren la verdad es que yo para formarme en grupo tardé como tres o cuatro años porque no es una formación que da la universidad lamentablemente todas estas cosas no las da la universidad pero si quiero ofrecer el trabajo de armando bauleo porque armando bauleo primero me gusta que hable de que el aprendizaje es informe información documental o empírica más producción lo que hace el estudiante más emoción me gusta porque de armando aprendí que la ruta de la emoción no está acá como llaman ahora lo socio emocional y que la ruta de lo cognitivo está acá yo digo siempre yo no necesito hablar de que hablo con muchas emociones porque mi hablar es emocional porque mi pensar es emocional porque los autores que yo recomiendo son emocionales también son intelectuales también son académicos sí pero yo pienso que esto tenemos que ayudar al estudiante las personas si hablamos de integración en el currículo no podemos hablar de desintegración en la persona aquí está mi parte emocional y aquí está mi parte académica o sea no vivimos así y si no logramos pasión por lo que hacemos realmente estamos amoladitos si no logramos pasión este le decía ahorita a Margarita ahora le decía todo ya no me acuerdo me paré a las 4 de la mañana con la conferencia anterior porque no me gustaba y porque en la noche se queda uno y de repente le viene lo que yo llamo insight o lo que varios autores llaman insight y a las 4 de la mañana me levanto y digo es que esta conferencia tiene que reordenarse así si me explico y hay emoción hay pensamiento no hay separación los seres humanos somos seres integrados por eso no me gusta de veras el concepto socioemocional lo inventó la OCDE y desde que lo inventó este yo me sentí pésimo porque digo este a ver este donde está la parte socioemocional en primaria decían que la última hora en la reforma anterior que la última hora del viernes fuera para cosas socioemocionales y yo decía y no es socioemocional cuando el maestro regaña al alumno porque no aprendió matemáticas ahí no hay emoción ahí nada más hay este conocimiento o sea no me vengan con esas separaciones ya a esta altura del desarrollo de las disciplinas dice los grupos pasan por tres momentos momento de indiscriminación ansiedad o confusión a ver son el equipo por favor empiecen a preguntarse que conocen de la praxis profesional no van a ser este una máquina afinada que rápido esté produciendo pasan por un momento maestro y a mí me llaman maestro no le entendimos maestro estamos diciendo esto pero no sé si vamos bien pues sí están en el momento de indiscriminación y es un momento real y hay que reconocerlo llegan a discriminación porque empiezan a entender de qué se trata se identifican como grupo yo pienso que algo que nos decía Armando Bauleo es sabes cuando alguien ya es grupo cuando empieza a hablar en plural o sea cuando su intervención es oiga yo digo oiga yo pienso oiga yo hice a cuando su intervención es en el equipo hicimos en el equipo pensamos creo que no vamos a lograr esto o sea cuando empieza nosotros nos decía nos decía mucho Armando cuando empieza nosotros que por cierto he tratado de conseguir conferencias de Armando pero las que tenía yo en BH no las he podido encontrar porque ya falleció y era realmente un tipo muy interesante pero cuando este empieza a hablar en el nos ya estamos involucrados ya somos todos si o sea esto es importante se identifica hay diferenciación y rotación de roles o sea diferenciar y rotar roles si puede ser oye por qué no nos traes ahorita unos unos refrescos si puede ser pero no ser siempre tuve por los refrescos ya ahí ya no hay una rotación adecuada y rotación de roles es yo puedo traer esta información yo puedo buscar al tío que este que hace esto en su empresa etcétera o sea es cómo van ejerciendo liderazgo o también cómo van ayudándose a resolver conflictos oigan no nos peleemos por esto este en esto no vamos a coincidir no lo toquemos vayámonos para acá o sea en los equipos hay muchos roles que se juegan avanzar sobre una ruta de aprendizaje y Armando decía hay verticalidad y horizontalidad en los integrantes de un grupo verticalidad ¿por qué? porque cada uno de nosotros posee una historia personal una historia personal que es nuestra y que no tenemos por qué estar exhibiendo o sea no no es un psicoanálisis en donde además este digamos es que yo de niño etcétera pero pero cargamos esa historia no no podemos decir allá afuera como antes decía ¿no? los problemas del maestro se quedan este fuera del salón de clase cuando no podemos decir eso mi historia personal es mi historia personal y me marca sí y horizontalidad porque estoy en este grupo y en este grupo mi tarea es como integrante del grupo colaborar con mis compañeros puede ser que haya cosas de mi historia personal que no me gusten que no quisiera tocar etcétera la siguiente que es la que añadí respecto a la es este libro de enseñar didáctica de Steinman muy interesante es el libro que les decía ojalá que todos ustedes colegas se animen a leer el capítulo 3 los de ciencias de la educación si quieren leer el 1 y el 2 que lo lean si es más complicadito porque es la parte epistemológica de la didáctica pero saben que es que realmente los argentinos estos temas si se los preguntan lamentablemente en México hablamos de didáctica y pensamos que dice y como voy a enseñar y que paso sigo para planear no lo va a resolver en el capítulo 3 pero va a dar tips que es diferente si entonces este este texto defiende que en la didáctica cada docente construye su estilo de trabajo o sea no somos iguales cada uno de nosotros tiene que ir armando el estilo con el que trabajamos con los alumnos tiene que ver con nuestra historia tiene que ver con nuestra personalidad y tiene que ver también con cómo entendemos la tarea que estamos realizando la construcción de una propuesta metodológica depende de la disciplina de conocimiento y de las condiciones de los alumnos con todos los alumnos no puedo trabajar igual cada grupo me pide trabaja de esta forma la estructura metodológica implica la asunción de un moderno momento socio histórico ¿por qué socio histórico? porque en este momento esta universidad en concreto está realizando una reforma curricular y lo está realizando asumiendo un proyecto el modelo humanista integrador basado en capacidades y la está realizando además en un momento político del país donde dice queremos que las universidades públicas respondan a las condiciones sociales del país entonces actuamos en un momento histórico no actuamos en una abstracción el autor plantea progresiones didácticas para pensar estrategias sí tenemos que ir avanzando paulatinamente y el capítulo 3 es el que puede acompañar su trabajo perdón a veces me dicen es que no haces propuestas didácticas cuando leí este libro yo dije aquí hay propuestas didácticas que pueden ayudarnos en el trabajo de la reforma este no está escrito para la reforma es un autor interesante entonces lo único que yo recomendaría ya para terminar es que se ponderen cuántos alumnos puede un docente atender en el seminario de praxis pensar en 40 alumnos este es un grupo ya pesado y por favor es algo que sí me parece importante no podemos ser docentes de dos o tres seminarios de praxis y no podemos porque implica una atención mucho más individualizada aunque sea en trabajo en equipo mucho más individualizada a lo que están haciendo los alumnos a ver este esto que están este problema que están pensando no va reestructúrenlo a ver estos instrumentos no son los adecuados este informe que están haciendo tiene tres o cinco o veinte deficiencias si este se están concentrando en los carteles que bueno que se están concentrando en los carteles concéntrese primero en el informe y que el cartel refleje el informe sí porque de otra manera no no vamos a cumplir con la tarea que tenemos expuesta muchas gracias gracias doctor agradecemos al doctor ángel esta conferencia creo que nos obliga a seguir reflexionando también respecto al seminario de integración de la praxis profesional y aquellas tareas que tenemos pendientes para este segundo semestre integrando la primera experiencia del primer semestre pero también recordemos que hay ciclos verdad ciclo uno y ciclo dos y posiblemente el seminario de integración de la praxis profesional uno se dé a la par que el seminario de integración de la praxis profesional dos en algunas facultades y bueno abrimos el espacio para preguntas tanto con los profesores que nos acompañan de manera presencial como los que están en la plataforma zoom no vemos a ver ok tenemos una pregunta en línea ya está ya buenas tardes ya a todos soy el doctor banderas de la facultad ciencia de salud de enfermería específicamente felicidades doctor días barriga un comentario tal vez sugerencia hablaba usted precisamente de estos trabajos que se tienen que entregar al final no diciendo que pues no es un trabajo de investigación pero es un trabajo que se tiene que presentar no sería de sugerencia una buena idea que hubiera como un seminario al inicio de cada carrera primero o segundo semestre precisamente sobre redacción y estilo para escribir estos este tipo de trabajo de lo cual carecemos pues muchos de los maestros porque como va avanzando cada semestre pues cada quien tiene su estilo entonces a lo mejor sería una buena idea que así como parte del tronco común hubiera una asignatura sobre redacción y escritos científicos entonces bueno es una una propuesta por otro lado pues lo menciona usted cada carrera es diferente y por lo tanto pues el estilo de trabajar es diferente en cada una de ellas el área de ciencias de la salud pues tiene sus particularidades usted mismo lo ha mencionado y hay algo pues también que es pues en son en ton de de broma o chascarrillo cuando usted mencionó que pues usted no está de acuerdo con investigación la materia de investigación y todo eso así como lo mencionó en una conferencia que usted asistió que se quería salir pues cuando escuché eso yo también dije me voy a salir porque habemos muchos maestros que hacemos investigación a nivel licenciatura y a nivel posgrado es muy difícil este separar esos procesos investigativos con estas nuevas filosofías educativas entonces yo creo que en este aspecto también es un comentario personal se va a requerir tiempo para que podamos integrar esos esa forma de trabajar que ustedes como especialistas en el área de la educación lo manejan de una manera pero ya cada carrera pues tiene sus bases científicas y sus bases en lo que es el proceso de investigación estamos trabajando en ciencias de la salud de manera muy intensa en las diferentes licenciaturas pero creo que si lleva un poquito de tiempo completar ese proceso que ustedes están buscando gracias y felicidades a todo el equipo de la universidad por este tipo de seminarios gracias vamos a dar apertura a las preguntas para que finalmente el doctor Ángel las vaya respondiendo voy a leer una en línea y después pasaremos con otra pregunta presencial bueno la la pregunta que hace la profesora Alma es cómo resolver un paradigma de los alumnos sobre una educación tradicional no pasiva durante nueve años aquí me imagino que se refiere a un tránsito entre licenciatura o los niveles antecedentes cuando habla de nueve años y teníamos una pregunta por aquí este buenas tardes felicitarlo doctor es un siempre aprendemos mucho con usted yo mi nombre es Gabriela Montalvo y soy de la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia mi pregunta es muy concisa y precisa cuando nosotros asignamos o conformamos los equipos de trabajo este a mí sí me gustaría su punto de vista y toda su su experiencia en qué es lo mejor que los equipos se conformen por afinidad o de manera aleatoria esa es mi pregunta doctor le pedimos al doctor ángel que conteste este bloque y posteriormente pasamos a otro es la segunda vez que me plantean lo de un seminario de redacción honestamente yo no le veo sentido a un seminario de redacción porque se redacta siempre sobre un objeto particular y porque la redacción en abstracto bueno cuántos cursos de redacción no llevamos ya en secundaria o en este bachillerato y no aprendemos a redactar y no aprendemos a redactar porque no redactamos o sea cuál es la única manera de aprender a nadar echarse al agua no hay otra sí cuál es la en el concepto que estamos asumiendo en esta reforma es dónde aprenden los estudiantes a redactar al elaborar este informe van a tener errores sí van a tener errores estilos diferentes si nosotros nos colocamos nosotros tres y hacemos una redacción en este momento este los tres estamos en el SNI este y vamos a tener una redacción diferente cada quien va construyendo su estilo de redacción entonces lo que se trata es de que el alumno empiece a redactar ideas que se entiendan y ayudarle a decir a ver qué es lo que quisiste decir pues fíjate que lo que quisiste decir no está escrito porque no lo dices yo muchas veces les digo tienes smartphone grábate lo que me vas a decir grábate para que después te escuches y para que después tú puedas reflexionar sobre si eso que quisiste decir que me estás diciendo es lo que estás diciendo y entonces puedes tú ayudarte ayudarte así mismo a redactar yo puedo ayudarte en algunas tareas pero yo no puedo redactar por ti y ese es un poco el reto que vamos a tener cuando hagan su informe de investigación su tesis o lo que sea pero lo que yo he visto en la UAM es que desde el primer módulo los estudiantes redactan y cuando llegan al módulo ya de investigación para su graduación no digo que sean perfectos pero hacen redacciones que me impresionan la verdad he estado en dos exámenes de estudiantes de psicología y realmente me impresiona la forma primero como han trabajado y segundo como cuando van presentando porque lo hacen en grupo en equipo como cuando van presentando el informe se van complementando uno con otro de lo que hicieron me dejan sorprendidos porque son estudiantes de licenciatura que están hablando como si estuvieran presentando una mesa redonda o sea es muy interesante pero lo hacen sobre lo que escribieron lo hacen sobre lo que ya tienen este redactado que en el caso de psicología pues ya son textos de 150 160 cuartillas hechos entre cuatro estudiantes de acuerdo pero este elaborados de alguna manera entre ellos este ahí es donde aprenden también cómo se investiga en psicología social que no es igual a cómo se investiga en psicología clínica o en psicología del trabajo o sea ahí es donde ellos van aprendiendo no solamente la disciplina sino un aspecto de la disciplina yo no sé si se vayan a dedicar a eso después ya esa es otra tarea pero cómo el enfoque que le dieron a su acercamiento este lo van haciendo este de una forma interesante este a mí me impresionan los alumnos la última el último este congreso estudiantil que hicieron lamentablemente antes los hacían en línea y yo los disfrutaba porque yo decía es que estos chavos de segundo semestre están presentando cosas que realmente se han se han hecho preguntas sobre el problema que están investigando que qué barbaridad me impresionan sí segundo trimestre perdón este entonces los estudiantes pueden dar si les damos condiciones que implica maestra alma que implica este romper una forma de trabajo mira no hay una varita mágica si hubiera una varita mágica yo les diría a partir de ahorita empiezan a trabajar con responsabilidad de ustedes si pensando que son mis alumnos no hoy ya ustedes se apropian del salón de clase y empiezan a ser es ahí donde yo tengo algunos cuestionamientos con lo que llaman el aula invertida porque el aula invertida significa que todo sale de los alumnos pero si nunca ha salido cómo va a empezar a salir sí o sea no hay una varita mágica por eso yo les digo les comparto las estrategias que empleo la verdad es que yo estoy muy saturado de actividades y yo se los digo a los estudiantes de licenciatura soy muy grosero les digo es que pensé este semestre ya renunciar a dar clases en licenciatura porque me quita tiempo tengo que preparar la clase tengo que trabajar etcétera pero por otra parte digo a ver soy profesor de didáctica ¿dónde aprendo didáctica? en el libro de Steinman no el libro de Steinman me ayuda pero ¿dónde aprendo didáctica? viendo cómo responden estos alumnos y qué se me ocurre con estos alumnos para hacerlos participar ¿sí? y entonces es entrar al aula y estar trabajando con ellos y yo digo mi trabajo en el aula también es un laboratorio de didáctica para mí porque digo yo suponía que iban a hacer esto y no lo hicieron pero ¿qué se hicieron? ¿qué parte es responsabilidad de que yo no logré comunicar bien la idea y qué parte es responsabilidad de que ellos no se lograron involucrar ¿sí? o sea siempre vamos a tener ese reto cuando yo les digo descubrí que pedirles una cartulina y yo siempre llevo plumones a la clase y les digo este a veces se me ocurre divido el pizarrón en seis en siete pedazos y si tuviera más pizarrones me gustaría más y les digo ahora escriban los resultados que tienen en el pizarrón por grupos y vayanlo comentando y a veces les digo y tómenle fotografía al captura de pantalla al pizarrón ¿por qué? porque lo que estoy buscando es formas en que ellos puedan participar pero tengo que tratar de idearlas no hay una estrategia fácil si la pregunta es ¿qué es mejor un grupo afín o un grupo aleatorio? este yo pienso que cuando se empiezan a conocer puede ser aleatorio pero finalmente lo que yo he visto en mi experiencia en la UAM es que para que el grupo funcione tiene que ser un grupo afín porque tiene que tener posibilidad de reunirse porque tiene que tener posibilidad de tener acuerdos antes en la primera parte que observé era una época que no había tanto conflicto social como lo hay entonces los alumnos decían nos reunimos en tal cosa en tal casa y todavía me tocó con una de mis hijas que me llegaban con ocho computadoras con ocho Mac por fortuna cabían las ocho Mac y decían hoy nos vamos a quedar a dormir aquí ¿ok? hoy se quedan a trabajar ustedes duermen ustedes distribuyen su tiempo y ustedes hacen lo que quieran uno de ves contrataron no no contrataron uno de ellos pidió una pick up y lo que hicieron lo subieron a la pick up y así lo llevaron a la universidad o sea yo decía el día que roben mi casa y se roben las ocho Mac me voy a ver en un broncón pero los estudiantes estaban trabajando trabajando con afinidad de que se podían reunir y que aceptaban reunirse y que sus familias aceptaban que se fueran a reunir también o sea son muchos este factores ¿no? seguí un grupo en la pandemia pero un grupo en la pandemia entonces era este Zoom ¿cómo nos reunimos en Zoom? ¿sí? pero también era nos podemos reunir o sea tú tienes Zoom tú tienes Zoom tú tienes Zoom entonces podemos reunirnos a tal hora y podemos empezar a trabajar entonces yo pienso que y si y ya en el séptimo semestre yo lo que busco es que sea afinidad que sea afinidad o sea que ellos puedan trabajar entre sí en los primeros semestres quizá las primeras acciones sean más aleatorias pero conforme va avanzando su formación tiene que haber más afinidad incluso para que yo diga es que me interesa trabajar con fulano de tal porque tiene ideas interesantes me interesa esta persona porque es muy comprometida y yo sé que si me dice tal cosa lo va a hacer no me interesa que venga Pedrito porque saben que Pedrito se cuelga del trabajo y no ¿sí? entonces ahí es donde hay que ir este avanzando en que los alumnos vayan trabajando entre ellos pero no lo vamos a lograr de un día para el otro porque lo que ellos aprendieron es llega siéntate abre el cuaderno toma notas o dibuja o distraete o haz lo que quieras y di que estuviste en clase o sea no hemos pensado aulas para que el alumno trabaje sino aulas para que el alumno escuche y repita y bueno tienen 12 años de esa experiencia o sea de la noche a la mañana decirles ahora vamos a trabajar distinto a los profesores nos cuesta a los alumnos también les cuesta ¿alguna pregunta más? voy a leer dos preguntas que nos envía Arturo Juárez profesor Arturo Juárez ¿de qué manera las experiencias subjetivas y las construcciones identitarias de los estudiantes interactúan con los métodos y prácticas de evaluación formativa y cómo estas interacciones son moldeadas por factores socioeconómicos y tecnológicos doctor ¿cómo estas interacciones son moldeadas por factores socioeconómicos y tecnológicos? no sé si hay alguna pregunta más porque si no con esto estaríamos cerrando doctor Arturo por favor Buenas tardes Arturo Estrada del CTBC doctor pues muchas gracias por su conferencia más que una pregunta es un comentario ayer es un poquito sobre esto de los productos de la praxis usted comentaba que bueno la primera idea sería que se entregara un informe académico escrito y que no pretendamos que sea un artículo para publicación ayer la doctora Ana Belic nos decía que pues debemos soñar también y a mí eso me gustó mucho de tener esa mente abierta de hasta dónde podemos llegar y quisiera comentarle ya le había yo comentado alguna vez que yo trabajé en el plan modular de la carrera de biología de Iztacal hace muchos años y teníamos un pues una materia una asignatura muy similar a esto del seminario de la práctica profesional algunos de los ejercicios que hacíamos con los estudiantes en un momento determinado era pues una investigación de campo con pues de una forma muy similar a como se está planteando aquí pero a mí me tocó en esa experiencia de trabajo un momento en el que los estudiantes estaban tan motivados con lo que encontraron en campo que decidieron lanzarse a publicar finalmente su resultado en una revista modesta sí pero finalmente en una revista científica y lo lograron y entonces pues a mí me parece que aunque aunque formalmente pensemos en un informe académico pues algunas veces podríamos soñar y tratar de motivar a los estudiantes llevar a su trabajo cuando este tiene información interesante que pudiera ir más allá de quedarse en el informe académico yo creo que eso los motivó muchos a este grupo de chicos y pues ellos quedaron muy muy contentos y además lo más importante no dieron una contribución al conocimiento de la biodiversidad mexicana del grupo con el que trabajaron pues que que ahí está plasmada en una en un artículo publicado ese era mi comentario doctor gracias gracias muy interesante este no sé de qué semestre serían los alumnos de cuarto ok es importante el semestre por una razón es como van ir armando su trayectoria este ahorita estamos pensando para alumnos de segundo semestre se vale soñar si se vale soñar la apuesta que estamos teniendo es alumnos que tengan desarrollo de capacidades muy distintas capacidades profesionales y capacidades personales muy distintas a las que se tienen en el modelo anterior o sea si estamos apostando a a esta visión este si los alumnos se entusiasman y logran dar ese paso yo por supuesto brincaría de gusto no se los impediría este es una cuestión que hay que ir poco a poco desarrollando en el estudiante en el sentido de decirle tú puedes publicar o sea casi siempre es yo no puedo publicar porque no yo no soy nadie si este podemos empezar a desarrollar esa idea tú puedes publicar pero pues no lo vamos a lograr el primer semestre o el segundo semestre yo creo que es una tarea que vamos algo que por ejemplo la UAM en un momento promovía es que de los trabajos de investigación modular de graduación el mejor trabajo se publicara se publicara por la propia UAM entonces eso era era muy motivante para los alumnos digamos este entonces yo sé que todo eso implica costos implica otras cuestiones sé que también hoy hay temas digitales que pueden ayudar a los estudiantes pero quizás eso lo podamos pensar más adelante pero soñar se vale soñar con los alumnos siempre se vale este cómo influyen las tecnologías y los factores socioeconómicos y saben qué y cómo influye las condiciones de violencia que está viviendo el país las condiciones de incertidumbre o sea antes por lo menos en las generaciones que yo observé no había nunca el riesgo de decir oye y si se quedan en la casa de fulano este estarán seguros podrán llegar seguros este hoy yo entiendo que tenemos un problema social de este tipo este y que probablemente en la conformación de los grupos también incida en el caso de la UAM Xochimilco lo que estamos viendo o lo que yo estoy viendo es que hay alumnos que dicen es que yo tardo tres horas en llegar a la universidad y luego tres horas de regreso y entonces dónde me voy a reunir cuándo me voy a reunir entonces si yo no logro reunirme en la biblioteca de la universidad no me voy a reunir si entonces este estamos viviendo otra condición social otro contexto social donde tenemos que pensar este que no podemos decirles y ustedes van a hacer cinco reuniones o veinte reuniones y las van a firmar y van a firmar el horario en que empiezan y el horario que terminan los aniquilo si pero por eso digo que el grupo sea el que decida las reglas con las que se puede reunir ojo con las que se puede reunir esas reglas pueden ser si tiene tecnología este nos reunimos por zoom pero hay alumnos de la UAM que dicen saben que yo solamente tengo mi smartphone y desde mi smartphone me voy a unir después me voy a ir a mi computadora a hacer la parte del trabajo que me toque se los voy a enviar pero me voy en la reunión que tengamos voy a estar en mi smartphone porque es lo único que tengo o sea también estamos trabajando con estudiantes de universidades públicas yo me acuerdo cuando el TEC de Monterrey hará unos quince años decía para ser alumno del TEC tienes que mostrar que puedes entrar con una computadora este ¿cómo se llama? portátil y si no tienes computadora portátil no puedes ser alumno del TEC yo lo entiendo porque el TEC trabaja para cierto sector de la sociedad la universidad pública no puede no podemos darnos ese lujo y si encuentro en los grupos que he observado generosidad ¿a qué llamo generosidad? oye que hoy tu abuelita está enferma y no puedes participar no participes te comentamos lo que estamos haciendo pero estás en el grupo o sea un día es que tu abuelita está enferma y otro día es que todas las reuniones tu abuelita está enferma no sé si ven la diferencia pero todos todos nosotros en nuestra vida tenemos incidentes imprevistos que nos impiden estar en una reunión y los alumnos van a encontrar esa generosidad claro que también en la guama parece que de repente llegan con el docente y dicen oye es que tal persona llevamos seis reuniones y no se aparece ¿qué hacemos? ahí sí le toca al docente intervenir y ver qué se hace con a qué se debe y ver si este estudiante hace trabajos complementarios si este estudiante sigue con el grupo si se integra otro grupo o sea la verdad es que las personas tenemos tal cantidad de situaciones personales o complicaciones de vida etc que hay que tomar decisiones el docente ahí es el que tiene que jugar como elemento equilibrador de lo que pasa en el grupo sí pero esto es importante tenerlo en cuenta entonces socioeconómico distancias este situación social que se está viviendo uso de la tecnología o tipo de tecnología a la que se puede acceder si tengo datos o no tengo datos etc todo eso está jugando hoy con los estudiantes de las instituciones públicas sí este entonces yo creo que son elementos nada más para que los docentes veamos y los alumnos sobre todo enfrenten cómo lo pueden resolver y la pregunta cómo influye la subjetividad perdonen la evaluación formativa si algo tiene es ser subjetiva si algo tiene es ser subjetivo no puede o sea si a mí llega alguien y me dice este no preparaste bien la conferencia es tu problema no sé no sé si soy muy descarado es tu problema no es mi problema el que sabe cómo preparó la conferencia soy yo el que sabe incluso y se lo decía ahorita la doctora Margarita te decía me faltó una lámina en esta conferencia el que sabe este dónde estuvo carencias o errores es uno no este no necesito que vengan y me digan este no digo que no valga la pena que me digan oye esta parte no quedó clara oye esta parte pero eso ayuda como retroalimentación pero el primero que sabe qué pasa con uno y fíjense que eso yo solo aprendí a uno de mis profesores que precisamente me impulsó mucho a escribir este porque yo un día llegué y le dije oye fíjate que escribí estas notas este quería ver tu punto de vista las empezó a leer y me dice sabes qué estoy terminando un capítulo coordinado y va para el capítulo coordinado o sea mi primera publicación seria fue así mi profesor me dijo esto va como capítulo para para el libro coordinado o sea te pueden impulsar si me explico o sea este y podemos aprender a hacer eso con los con los estudiantes a decirle mira sabes que esto que estás desarrollando amplíalo porque esto si lo amplían de tal manera esto lo van a poder publicar sí pero pero es uno y la otra cosa que me decía mi profesor Juan Carlos de Brasi que ya falleció este me decía sabes que ángel cuando escribas un artículo un capítulo déjalo descansar déjalo en tu escritorio y que descanse después de dos o tres semanas lo revisas y vas a ver que el principal crítico de lo que escribiste eres tú el capítulo va a recibir críticas de otras personas nunca va a recibir la crítica tan certera como la que tú estás haciendo lo aprendí y me ha ayudado mucho en la vida porque no tenemos el saber acabado si tuviéramos el saber acabado ya este ya no tendríamos nada que hacer cierro mi biblioteca y cierro todo si ya lo tengo todo hecho sí entonces este en el fondo tenemos siempre un desarrollo conceptual que va a tener deficiencias pero el punto de partida es la experiencia subjetiva en la evaluación formativa más bien yo diría si no hay experiencia subjetiva no hay evaluación formativa si no logramos esa experiencia subjetiva donde el alumno diga si estoy logrando esto pero también me está faltando esto es la única manera que podemos hacer para que el alumno se comprometa a seguir trabajando un tiempo y también el alumno puede decir ¿sabe qué? yo curso su materia pero después no me interesa tengo alumnos en séptimo semestre que me dicen está bien me inscribí a su materia porque quería saber de usted pero ¿sabe qué? mi tesis de licenciatura va por esta otra línea y yo no le digo cambia tu tesis qué bueno que ya tienes una tesis de licenciatura tuve un estudiante que me fascinó me fascinó me fascinó de veras porque después de no sé qué número de clases de didáctica me dijo ¿sabe qué? he descubierto que quiero estudiar a Nietzsche y el próximo semestre me voy a inscribir en un curso sobre el pensamiento de Nietzsche y yo le dije felicidades felicidades porque estás descubriendo algo para ti de lo que tú quieres hacerte en tu formación no de lo que yo quisiera que tú fueras de tu formación yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que cambiar nosotros los alumnos tienen que desarrollarse para ellos no para repetir o reproducir lo que el profesor imagina que ellos son pues muchísimas gracias doctor creo que ya no hay ninguna pregunta más estaríamos le voy a ceder la palabra a la doctora Margarita para cerrar esta conferencia pues pues qué privilegio ¿verdad? qué privilegio que tenemos los docentes las docentes en particular de esta Universidad Autónoma de Tlaxcala para poder acceder a estas reflexiones yo le quería decir doctor creo que ya se lo hemos comentado ¿verdad? pero en biología también se dice que que los seres vivos la principal ocupación que traemos es la solución de problemas no nada más nosotros los seres humanos sino en general y que es lo que nos impulsa hasta en la evolución y también que algo que con lo que se tiene que lidiar con el cerebro las características del cerebro que tenemos también lo primero es la incertidumbre que nos afecta en la mayoría de nuestras actividades también algo que se conoce en neurobiología ya desde hace varios años es que efectivamente la parte emotiva y la parte racional están muy ligadas es muy difícil ya ahora qué bueno que ya se acepta en otras áreas que es muy difícil desligarlas y que por lo tanto los objetivos lo importante la subjetividad es importante reconocerla como una parte de nuestra vida diaria aunque hacemos un esfuerzo por ser objetivos verdad pero será difícil porque las trayectorias de vida pues y hasta nuestras formaciones influyen mucho bueno lo que hemos tratado de hacer con esta esta la jornada total de de actualización pues es pues sí efectivamente irnos a y profundizando más en el modelo humanista integrador basado en capacidades vigorizar nuestra actividad docente verdad y nuestra imaginación pienso yo y principalmente motivarnos a esta tan loable labor que tenemos yo agradezco al doctor Ángel Díaz Barriga y al doctor Serafín Ortiz Ortiz por esta oportunidad que nos dieron de pues sí de actualizarnos pero también de revitalizarnos nosotros mismos en particular de la Secretaría Académica quiero agradecer a la maestra Rosa Landeros la maestra Rosita y a la maestra Edith Medieta que también han estado pues aquí al frente organizándolo del sí a mi colega la maestra la doctora Mariela que que también estuvo respaldado inclusive dispuesta hoy si si la garganta y el entusiasmo del doctor Díaz Barriga este no este sufrieran ahí algún percance verdad pero vean como como la emoción efectivamente ya lo llevó a sobrepasar las molestias pero estaba ya lista la doctora Mariela para continuar también quiero agradecer al al maestro Xochipa al maestro Durante que han estado aquí a la doctora Frinea al doctor Arturo Elías al maestro Mauro se retiró hace un ratito al al maestro Palma que que ha estado muy pendiente a a nuestros colegas de comunicación social muchísimas gracias y de sistemas que nos van a permitir junto con el trabajo del de la Secretaría Académica de Iván de de Toño de de tener este material en el SIGA insisto son las conferencias grabadas las presentaciones en sí mismas y la bibliografía para que puedan acceder sugiero a los directores y a las directoras que informen a sus maestros que no pudieron asistir que por favor la semana que entra lo hagan y que tomen las conferencias y que se registren para que el el mismo sistema les emita su constancia no me queda además sobre todo no por ser los últimos pero principalmente a las docentes y a los docentes los los que estuvieron aquí verdad ya ahorita ya entramos en calor creo después pero y también a los muchos que pues cerca de mil que se conectaron en zoom al doctor Serafina Ortiz Ortiz que ha estado pendiente también en línea pues le agradezco que que esté aquí siguiéndonos muchísimas gracias a todos doctor Ángel Díaz Barriga hay varias nos vamos con tareas verdad nos vamos con más tareas pero muy contentos y ya listos a iniciar el próximo semestre muchas felicidades a todos y hasta muy pronto disculpen nada más un aviso por favor a partir de lunes cada uno registre en su propia cuenta del CIA regístrense para que les lleguen precisamente las constancias de las que habla la doctora Margarita gracias